Bueno, pues aquí estoy en el gimnasio para toda la raza que me sigue, no he transmitido en vivo durante mucho tiempo. Espero poder agradarles en esta entrevista. Estoy haciendo gimnasio, pero a la vez voy a recibir algunos mensajes de la gente que quiera decirme. Estamos con el tema del dueto con José Torres, que quiere dos temas, que quiere que lo apoye a dueto. Y pues no sé, la verdad hay muchos comentarios que no quieren que lo haga por mi carrera, por lo que soy, por mi trabajo. Y hay otros que pues sí, que está muy bien para que se calme el problema con él, del compa José y Blancarte, todo lo que se ha suscitado durante mucho tiempo. Y les quiero también decir que no, hay mucha gente que dice que es planeado, que nosotros lo hemos planeado. Les quiero decir que no es planeado porque hace tiempo sí estuvo muy fuerte la cosa con él, incluso expuso una vez mi número de teléfono a las redes sociales. Entonces, yo sí me molesté mucho, también habló cosas muy fuertes de mis proyectos pasados con otras empresas, con otros artistas. Yo lo sentí muy fuerte, pero pues yo creo que ahorita tenemos que calmar, yo creo que es un 2024 muy bonito. Se vienen muchas cosas bonitas, hay muchas cosas bonitas que están pasando conmigo en mi carrera. Entonces, yo creo que a él también le ha ido bien, ha estado súper bien. Entonces, yo creo que lo más importante que debemos hacer es como quien dice calmar las aguas. O sea, parar un poquito el dime y direte, porque la gente, pues muchas páginas, pues aprovechan el momento para querer hacer, pues lana, con eso que se le llama la famosa monetización. Entonces, pues yo creo que nosotros lo único que hemos ocasionado es decir la verdad dentro de las redes sociales y créanme que muchas de las veces no es bueno exponer ante las redes sociales la vida personal. Entonces, esta persona, o sea, José Torres y yo, pues cometimos ese error de hacerlo viral, de hacerlo en redes sociales. Y por supuesto, no me arrepiento, yo no me arrepiento, sé que de alguna manera la gente, pues se entretiene, a la gente le gusta saber de uno en redes sociales. Entonces, yo lo hice de buena onda, de buen corazón, este, por la gente, porque supiera la información de lo que estaba pasando. Pero en realidad, se hace más chisme, más mitote, y pues yo creo que ya es hora de decir, este, tranquilo, ya se acabó este show. ¿Verdad? Dice, ¿por qué no se corta esas greñitas? Entonces, mire, se encariña uno con su cuerpo, ¿verdad? El tiempo no pasa de embalde. Yo creo que, yo creo que todos sabemos que los años no pasan de embalde y yo me encariño con mi cuerpo. Entonces, si estos cabellitos, tengo estos cabellitos, quiero conservar. Y pues el público, a lo mejor, que me sigue, que me quiere, pues así me tiene que querer, porque, pues, pasan los años y no pasan de embalde. Entonces, yo trabajo mucho, me desvelo mucho y, por supuesto, que, obviamente, que tiene una reacción química dentro de mí, de mi cuerpo. Entonces, estoy, yo sé que, no voy a vivir muchos años, o sea, que yo sé que un día tengo que morir y, por supuesto, todos estos videos van a quedar como historia. Y, obviamente, todo lo que, todas las canas, porque todavía no tengo así muchas, pero a lo mejor me van a salir pocas canas. Es de tanto trabajo y de tanto esfuerzo y de tanta, este, pues, tantos corajes, oiga, y tristezas también a veces. Entonces, pescado, nadador, vale, dice, cocho, en el car, te besó un vato, dice, ¿qué? En el car, te besó un vato. Bueno, yo, parece que era mujer, entonces, ¿qué era? El, el camarada, el compa. ¿Cómo que te besó un vato? Ya me dejaron preocupado. Mira, yo, a veces, sí, voy a parar eso de los besos, porque ahorita anda un beso muy viral ahí en la página de Bailers en Estados Unidos. Entonces, ya le dije que bajara el video, porque, pues, ya se molestó la señora Patti Plancarte. Entonces, pues, se molestó y no le gusta que me anden besando las mujeres. Entonces, al borde, al borde, que es posible que me abandone, me deje a la fregada. Entonces, pero, pues, si se fijan, y el beso está en la página de Bailers en Estados Unidos. Entonces, no es un beso, o sea, hay un truco en la cámara, donde nosotros lo hacemos con los videoclips. Pegamos el beso aquí de este lado, así, pero si tú estás captando la cámara de este lado, obviamente el beso se ve que sí es real, pero está así, pegado aquí. Entonces, hubo ahí un, este, un truco de la cámara. Yo nunca le pegué los labios a la muchacha, pero sí para el pico y la trompa. Entonces, se vio mal, estuvo mal. Pero bueno, ya está en redes sociales, está por un millón de vistas en la página de Bailers en Estados Unidos con mi compa Gregorio. Bueno, hace rato le dije que lo bajara, pero el muchacho me dijo que ya estaba en todas las plataformas de todas las páginas que hacen chisme. Entonces, ya, ya lo bajaron, ya las personas lo empezaron a usar, ya no tiene caso bajarlo de la página de Bailers. Yo lo iba a bajar, o sea, le dije bájalo, pero dijo, mira, ya está en todas las páginas, ya la, ya la regaste, pues. Entonces, la cosa sí es, y pues ahorita la traigo sin chada, ahorita, pues la señora está encabronada. Entonces, pues tiene, tiene razón la doña, ¿no? Tiene razón, este, esta carrera es de alcohol, es de otras cosas ilícitas, de todo, y mujeres. Entonces, a veces, ser cantante, ser artista, estamos expuestos a las camaritas de los teléfonos de celular, y uno con un alcohol, pues no se da cuenta, pero, pero la mera neta, no fue un beso real. No estuve pegándole la boca a la muchacha, no fue algo descarado. Yo paré la trompa, pero se la puse de este lado aquí, a ella, así, y nunca pegué. Entonces, un beso de labios, pues para mí es muy delicado, porque es muy, eh, antihigiénico. No sabemos qué cosas besan las mujeres antes de besarte a ti. Entonces, no sabemos si, si tiene esposo y también se va a molestar. Los besos que yo doy son besos limpios, porque yo soy un hombre tranquilo, ya, este, pero, no obstante, soy también, este, eh, padre de familia, y por supuesto, mis hijas, pues no pueden ver eso. Bueno. Vale, dice, habla con el temach, Diego Miguel. Pues voy a hablar con el temach, compa, porque necesito una terapia del temach, para que me saque de dudas. Dice, cómprale pollos a rancherito. Es más, etiquétenle al temach, a ver si me conoce, a ver si un día podemos abrir cámara en vivo, porque sí. Quiero que me diga, mire mi compa, mandelala, ¿quién sabe qué? La culpa del alcohol, dice, échale la culpa al alcohol. Pues sí, la culpa es del alcohol. Nosotros, a ver, si no fuera, si yo sin alcohol no hago esas cosas, entonces el alcohol es el culpable. Aquí la diferencia es ya no volverlo a consumir, ¿verdad? Que el alcohol me hace daño, pero ya lo perdoné, como dije una canción, entonces ahí seguimos haciendo puras tarugadas. Humberto, manda la salud a Tierra Blanca, Veracruz, a la familia Eslava, y la familia Esquí de Pasparasorrí, ¿Qué es eso, primo? Pasorincón, Tuxtepe, Oaxaca, primo. ¿Qué tal eso que no digas con las mujeres? No se juega salud desde Zacatecas, soy huerta, conocido como el coralillo. No, viejo, no, no, estoy diciendo que con las, o sea que las mujeres, pues este, no era yo, era el alcohol. No era yo, era el alcohol, cuando la besé aquella tarde. Yo no sabía lo que hacía, parecía que a ella no importarle, que yo andaba borracho. Pues ahí está, compa, ¿cuánto cobras? Unos 15 años, Choche Solís. Compa, en la página está el teléfono, usted puede irse a la página de arriba, en la parte frontal, y ahí píquele, y ahí está el teléfono. Ahí se va WhatsApp. Oiga amigo, Plancarte, a mí me ha pasado, peleado, salgo hasta con la familia. Sí, pues ya pedo, uno anda besándose ahí, puras cochinadas, compa, porque a veces hasta las mujeres, este, cuando lo ven a uno pedo, pues lo ven fácil, pero uno también no debe perderse. Dice, importante, dice, envíeme saludos a su humilde fans de usted. Ahí está, bueno, ahí déjenme el comentario, estoy aquí haciendo ejercicio, la verdad, quiero todavía seguir, porque pues me paré a transmitir un rato en vivo. Este, y pues la neta, sí quiero echarle ganas, estoy muy panzón, las chelas me están haciendo efecto, y pues ya saben que me encanta la chela, pues, me encanta la chela y pues no, este, ¿cómo les digo? Bueno, pues para todos los que nos gusta la chelita es muy difícil dejarla, pero pues también es mucha, mucha, este, se va adentro del cuerpo y por supuesto que se acumula el estómago, se hace hinchado. ¿Cuándo se hace el dueto con José Torres? ¿Que cuándo se hace el dueto? Mira, la pregunta se la contesto a este muchacho porque anda muy viral ahorita la onda con José Torres del dueto. Este, no hemos hablado directamente con él, yo no tengo su teléfono. Como les dije, no es un juego, mucha gente piensa que lo de José Torres y lo mío es una estrategia para hacer likes y todo eso. Acuérdense que sí estuvo feo el rollo porque él hizo muchas cosas que no debió haber hecho conmigo, incluso yo estuve a punto de mandarlo, bueno, de hecho, mi abogado le llamó porque subió mi teléfono a redes sociales, expuso mi teléfono y también expuso información confidencial de mi empresa donde estaba haciendo, acusándome de ser este, esto, ¿no? Y yo pues también dije que eso estaba mal, no estaba bien. Obviamente mi familia me llamó la atención y me dijeron que eso no estaba bien, que pues la verdad honestamente ya había llegado muy lejos. Y yo le dije, le dije a este, a mi familia, voy a arreglarlo. El abogado habló con él, bajó el video que había subido hablando muy mal de mí. No es algo planeado porque cuando planeas algo, se hace risa y uno mismo luego se junta y se burlas de los likes de la gente. Esto fue algo serio porque realmente él no debió haber expuesto mi teléfono en las redes sociales. Yo nunca expuse su teléfono, sí lo tenía, después lo bloqueé y él cambió de teléfono porque lógicamente hace, pues, su trabajo, ¿no? Entonces yo lo que hice fue parar ese rollo, después ahorita pues ya se suscitó de nuevo que él se anda queriendo pues trabajar un dueto. Nos fue mal en un evento allá por Sur Carolina con José Torres, nos fue súper mal y cosa curiosa, yo venía llenando. Viernes lleno, sábado lleno, el domingo con José Torres vacío, 400 personas y en la noche cerramos y lleno. O sea que con él fue el problema, el detallito fue con José Torres, no fue ni Tierra Cali ni el empresario. Entonces yo dije, ¿sabes? A veces el universo premia las buenas voluntades, yo creo mucho en Dios, creo mucho en el universo. Y a veces vale, nos presta una oportunidad de enmendar caminos torcidos. Y yo para mí, José Torres, le hace falta enderezarse con el público. En las redes sociales le va súper bien, él gana por likes, por vistas, me parece perfecto, se esfuerzan por hacer, entretener, por entretener a la gente. Que le gusta el chisme también porque la gente que lo sigue pues le gusta el chisme, no nos hagamos limpios tampoco. Yo no quiero que la gente piense que yo estoy hablando mal, sino que estoy diciendo la verdad. A algunas personas les gusta el chisme y son los que hacen grandes los videos de José Torres. Entonces tampoco se quejen, no, ay que ya me enfadaste. Pues sí, pues le diste like o lo seguiste, pues te sigue apareciendo. Y obviamente, pues yo me di a la tarea de decir, ya estuvo, vamos a parar este pedo, vamos a enderezar este compa, es de Apaxingán, Michoacán. Yo soy de acá del rancho Las Juntas, acá por la Huacana y pues la mera neta michoacanos y no nos vemos bien ya viejos, digamos, porque algunos dicen que ya estoy viejo. Yo me siento nuevo, me siento de 25 años y él ya tiene arriba de 40 años, entonces yo creo que ya está sazoncito también y pues podemos hacer un par de temas como él quiere. Nada más que pues obviamente tenemos que hablar quién lo va a controlar, qué disquera lo va a sacar, porque él tiene su marca y yo tengo la mía. Entonces, es muy importante que si él dice, ¿sabes qué? Pues flancarte, pues sácalo tú, ¿verdad? Mira, me da comezón en el cuerpo porque sudé y me pega comezón. Entonces, si él lo va a sacar, si él va a sacar el tema en su marca o los dos temas, yo no puedo aceptar. Primero no puedo porque también pues está en mi trabajo de muchos años, de más de 23 años de carrera, 25 ya. Y pues la mera neta, no sería chido. Ahora bien, pues hay que negociar. No he hablado con él, como les digo, no tengo su teléfono, no estoy pidiendo el teléfono tampoco, porque si alguien va a hablar con él, va a ser una persona que va a ir a hablar con él, que es mi mano derecha. Comentarle la situación y pues yo no quiero hablar con él y no saber si realmente está hablando la verdad, porque José Torres pues lo conocemos. Algunos grupos ha grabado y luego al ratito están peleándose y hablando mal, hablando el mal de los grupos. Entonces, yo quisiera que la persona que va a ir a hablar con él, de mi parte, le diga, oye, pues Plancarte trae la mejor disposición, pero necesitamos cumplir estas reglas de parte de la empresa y no tiene problema en grabar. También quiere que sean sus canciones. Entonces, no quiere grabar canciones como el zapato de Gucci, la cumbia de la pizza, etc. Él no quiere grabar ese tipo de música porque a él no le queda en su voz. Quiere grabar una canción romántica y al final también él no ha grabado una canción romántica. Si bien romantiquita le va a quedar bien chida con unos arreglos entre Tierra Cali y sus músicos. Va a quedar chida. Entonces, yo creo que él debería aceptar para que pueda tener un tema que la gente cante. O sea, la gente no te va a cantar un tema chusco como ese de Ven, veré, veré, veré yo o algo así. No te lo van a cantar. Sin embargo, un amor te amo. Si lo cantan, amor te amo, amor te quiero. Esa sí te la van a cantar. Pero obviamente yo tampoco quiero que grabe esa canción. No quiero que grabe donde quiera que estés, perra soledad, maldito amor. Vamos a, yo tengo otras canciones ahí, grabar una nueva, una inédita. Eso es lo que hay hasta ahorita con este compa. ¿Verdad? Dice, vale, dice Beto, ¿quién sabe qué dijo? Dice el Humberto Plancarte, ¿cuándo me regalas un sombrero? Ey, este, por acá un vale me dice que suegro. Mira nomás, dice, sí que tienes labia, dice Víctor Tenorio. Bueno, vale, pues soy artista, compa, los cantantes y artistas, y productores, promotores, como yo, que soy empresario de bailes, y ya estoy aquí rascándome otra vez el lomo. Chingo de comezón. Este, somos labia, pues, somos habliches, y pues también no me gusta decir groserías, pero cuando me encabrono, pues sí las digo, no, groserías es cuando uno buen y sano, tranquilo. Pero el otro día sí subí un video donde me quisieron bajar de un escenario, no era justo, la gente había pagado 100 dólares por entrar, y en la quinta canción me quisieron bajar, pues sí me enojé. Y sí le dije al empresario que pa' qué jodidos hacían bailes. Hasta que te pesco en vivo, mándame saludos de aquí de Minnesota, Hernández, José, dice, órale viejón, dice Aníbal, Pablo, saludos, pelón. Pues sí, viejón, aquí andábamos ya, pelón, pelón, pelonete, la vida es así, viejón, dicen que los pelones, están pelones porque están ricos. Aquí el único problema que yo nomás, este, estoy pelón, así que pues, ahí la llevamos, ¿verdad? Este, dice, Cabulín, allá nos vemos, viejón, órale, puro show, dice Tony Álvarez. No, viejón, eso sí se lo puedo jurar, esto no es un show. Probablemente, este, sí vaya a favorecerme a mí, ¿cómo no? Porque siempre que hablan de ti en la televisión, en las redes sociales, pues te haces viral, esa es la frase ya moderna. También a José Torres le va a favorecer, pero le va a favorecer más a la imagen de los dos, porque realmente la gente ya está enfadada de que yo hable de él, él habla de mí, me contesta, y yo la neta, este, no tengo su teléfono. Y él no tiene el mío. Entonces, yo creo que, que yo tampoco no me puedo confiar, no quiero confiarme en, en, aquella, allá en Sur Carolina, me decían mis compañeros, bájate y salúdalo. Le dije, no, porque ellos traen su cámara. Le dije, yo no quiero que mañana estén hablando. No, pues Plancarte sí fue a, 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 a arrodillarse ante, ante José Torres. La gente es tremenda, oiga, las páginas son tremendas. O sea, las páginas, páginas que nomás quieren, pues, aprovechar el espacio y el momento del enredo. Lo que hacen las páginas que yo he estado viendo, este, yo voy y los saludo ahí en ese evento de Sur Carolina, me bajo del autobús y, pues, ahí estaba por un lado, en su camioneta. Me bajo y los saludo y la gente iba a empezar a decir en redes sociales que yo era un barbero, que era un hipócrita, que esto, que lo otro. Entonces, yo quiero hacer las cosas un poquito más profesionales, que se vea que también él tenía intenciones de parar este show, porque si él no tenía intenciones, yo no me le acerco en toda mi vida. Es más, ni me interesa, porque realmente yo tengo un prestigio de carrera, tengo años trabajando, tengo muchos éxitos, muchos discos de oro, de platino, por ventas hace tiempo. Ahorita tengo, pues, no sé, un disco que va a salir muy bueno. Y no me gustaría, este, tener un error de que él se suba en mi imagen y, pues, me hiciera algo que no estuviera bien. Ojo, no estoy hablando mal de él, ya hablamos en un video, él me contestó en otro video, yo le contesté en otro video. Y, por supuesto, que yo sí quiero arreglar las cosas, ¿verdad? Dice, tú no puedes tener su teléfono, José Torres, número solamente, ok. Dice, Blancarte casi, soy Iván Flores, no sé qué dijo. La verdad, a la gente nada le gusta, Nicolás Hernández. Pues sí, por eso es importante. Salud, vale, un saludo desde la colonia Guardado, Magaña, Michoacán, donde vinieron a cantar. Bueno, vale, vale, un saludo desde aquí de Burley, pues, ay, compartan la transmisión Burley. La gente que estuvo aquí o que está llegando, que va a llegar, pues, compartan la transmisióncita. Ya tengo tiempo que no transmito en vivo, me da huevo nada porque, la neta, pues, tengo mucho trabajo. Y ahorita, mira, ya tengo aquí 20 minutos, este, hablando de algo. Y yo creo que, yo tengo un equipo que hace todos mis videos y los sube. Y ya no me gusta estar en vivo, pero igual hay que atender a la gente directamente para que vea que Seguimos siendo humildes, tranquilos, este, trabajadores. Y que, pues, también no siempre es alcohol, porque la gente piensa que uno se la pasa borracho toda la semana. Y eso es una tontería. Ya me hubiera llevado a la calavera. También hago ejercicio, este, como sano. Anoche me desvelé, por eso me veo jeroso, porque terminamos la grabación de Iván Flores como a las 12 de la noche. Vine a dormir casi a las 2 de la mañana. Entonces, la grabación estuvo muy tendida. Ya terminó Iván, nomás le falta, pues, bueno, le falta todavía un trombón ahí. Pero, oiga, ya está la grabación de Iván. Dice, que Nelly Martínez te amo, dice, cuando sale el disco de Iváncine, el travieso Elías, ahí está. Pues ya lo estamos apresurando como para que salga, no más tardar un mes, compa. Va a estar bueno el disco. Homenaje a los Tucanes de Tijuana, se va a llamar el disco. Se está aventando arriba Iván, porque la neta, Tucanes es una trayectoria. Espero que el señor Mario Quintero no se vaya a enfadar por ese homenaje. Y, pues, así pasa, ¿no? Cuando sale el disco de Iváncine, ya le comenté, hace rato, amigo travieso, en un mes. Pero va a ver que va a estar muy bueno. Además, va a sacar también una canción para Farruquito Pop después. Que descanse en paz nuestro amiguito Farruco. Y, bueno, ya te está saliendo cabello con el remedio. No, al contrario, compa. Yo creo que ya uno ya está, ya el coco ya no va a funcionar. Con el debido respeto no me gusta el personaje. Dice Fabiola Cano, no sé qué personaje. Dice, saludos pelón, Rigoberto Coronado. Pues ahí estamos viejón, arriba los pelones, hijos de siete por cuatro. Saludos tocayo, ¿cuándo les van a grabar unas canciones románticas? Tengo un disco que no se imaginan, romántico, hermano, de los tiempos. Va a salir como un 2025 rompiendo todos los esquemas y expectativas de todo el mercado de la música mexicana. Pero, bueno, ¿para qué les cuento antes de tiempo? Dice, cien por ciento con Iváncine. Sí, pero yo creo que le pidieron permiso al señor Mario, que le pidieron permiso al señor Mario. Normalmente, permiso legal no, pero obviamente, pues son permisos un poquito más como, son permisos más platicados como, permisos más platicados como de compas, pues, ¿verdad? Este, igual, le voy a hacer una llamada, eso sí va a ser oficial. Nada más que, pues, también se la paso ocupado el señor y la neta no, no quisiera también, pero sí, eso sí es necesario. Tengo sed y no estoy haciendo ejercicio. Son las chelas del fin de semana, pero ahorita, pues, ya hay que bajar todo y me quiero echar una buena comida ahorita a las tres de la tarde. Nomás que quería, pues, saludarlos y aclarar un poquito las, las ondas de esto, de, las ondas de, 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 de lo que está pasando con, con este amigo, de, el compa Bali, de, del Josi Torres. Dijeron por ahí, Josi, ah, bueno, ¿dónde pongo este pinche? Este chin, chin, chin. Ay, 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 ¿dónde lo pongo? Aquí. Bueno, ahí voy a estar todavía haciendo gym porque, pues, necesito seguirle. Ahí para la raza, pues, ahorita voy a leer el comentario, los comentarios que están haciendo, pero, pues, da igual, ay, o sea, como, ¿verdad? Ahí estamos, dice, me dijo el maestro que hiciera esto para que se me, se me pusiera el conejo malo. Pues, sí, a bajar chelas, compa. Y, sí, por ahí, pues, igual se pueden etiquetar, pues, etiqueten a la gente, a los fans de, del compa José, también, obviamente, a toda la gente que me sigue a mí. Obviamente, la gente que sigue a Pati Plancarte, en sus redes sociales, porque la señora, pues, está enojada. Según, por, porque le dio un beso, o me dio un beso una gama. Y, pues, yo le digo, yo salgo, yo salgo en los videos besando mujeres. Un videoclip es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. ¡Apa, toro! Ya tenía rato haciendo ejercicio antes de que abriera la transmisión, pero, pues, ya sabe. Saludos, desde Chiapas, hijo de 7x4, dice. Te recabe salud, bro. Saludos, San Marcos. Te la salpan, dice ahí. ¿Verdad? Bueno. Saludos, dice, el equipo de Tierra Cali está conectado. Muy bien. Están al 100. Saluditos. Este, para que se baje esa barriga. Para que se baje la barriga, hay que dejar de tomar cerveza. Ese es el truco. Uno, por más ejercicio que haga, si no dejas de tragar cerveza, harina, azúcar, todo eso, este, no puedes. Nada más que, pues, yo sí tengo un problema porque yo sí como bien. Estoy como el compa Julián Álvarez, que un día dijo que él tenía problemas con el peso. Porque él comía macizo, taquitos, todo. Y yo estoy igual. Este, navego con el peso porque me encanta la tortilla de harina, me encanta lo dulce, los pastelitos. Me encantan las tortillas de maíz de mi jefita. Que voy a ir para comerme una buena elotiza y unos buenos, este, uchepitos. Ahí mi mamá hace, uf, ya me está esperando con eso. Allá en el rancho. Todo, entonces, yo tengo ese problema, oiga, tengo ese problema. Déjame, déjame ver al cabrón. Para terminar, pues, mejor la transmisión. Si es que alguien me pregunta algo más, dice, a ver, te manda saludos a José. Te manda saludos José Torres. Pues sí, está mejor que me mande saludos ya. No debemos estar discutiendo en redes. Yo no tengo ya nada que decir del muchacho. Bueno, suerte. Salud, mi buen amigo. Espero algún día cantar con usted. Bueno, Erwin Borelli, jajal, también es mi totero. Ah, Borelli, Borelli. También es mi totero. O sea, quiere decir que yo soy mi totero. O él es señora Erika. Ya. Nomás entra en apuro. Puedes darle un tajazo o no. Pobre señora, respeta a las viejas resbalosas. Dice. Pobre señora, respétala. Correcto, así es. Sí, salud. Plancarte, salud. También a Libancine, Emilio Cruz. Hola, salud. A Chicago. Cómo no. Ignacio Carrera Morelos. Está viendo el video. Gracias, salud. Desde Cancún, Quintana Roo. Dice. No andes besando a las mujeres. No sabes lo que chupan. Ay, María Santísima. Hijo de. Ay, amigos, de veras. Ya, yo lo dije y no sabía lo que. Mi cabeza no estaba pensando nada. Y si no, no hubiera leído ese mensaje. Es todo, primo. Salud, me dio gusto verte en el rancho. Ya tenía años sin ir a verlo. Simón García. Ese, échale, primo. Simon. Ivancine es el mejor. Erika Lozano. Ya es el juecesillo. Quiere que te lo. Ay, hijos de la. Ay, no. Ay, no. No, 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 amigos. Ya ven, al rato dices una frase y alguien edita el video, lo suben y ya no está bien. Pónganse truchas. No escriban tonterías. Si van a estar aquí en la transmisión viejón, siquiera buena vibra, pues. ¿Qué pasó, amigo José García? Cuando vengan a Houston, tráete a Ivancini. Ivancini está en proceso de la visa. No tenemos fecha calculada, obviamente, porque ustedes saben que es un proceso, pero ya entró y está todo bien. Vale, saludos desde Tulum, Quintana Roo. El equipo de Tierra Cali se ríe porque saben bien que esas frases no las debo decir, porque se hacen virales. Y, pues, eso es lo que no queremos ya, que ande uno en mitotes. Chido, mi Tierra Cali, saludos desde Forrest, Mississippi. Gracias. Anda recio la raza, sí, cierto. Saludos desde Chiapas, Bali. Ahí está un salud desde Chiapas. Muchas gracias. Pues, ahí está. Yo siempre les digo, mejor apoya a Iván. Iván está apoyado. Iván no por el hecho de hacer otro proyecto. Hagamos duetos con otros artistas, nos vamos a apoyar a Iván. Iván está apoyado, 100%. Iván, 100% apoyado. O sea, no es, no es que yo lo diga. Iván lo sabe, nomás que a veces se hace, güey, saca sus veditos, carita de, ay, sí, no me apoyan. Ayer estuve con él grabando hasta las 12 de la noche, perdón. Y yo ahí poniendo mi, mi, este, mi inteligencia artificial de mi cerebro para que las cosas le salgan chidas y todavía de pilón. Plancarte no me apoya. Eso no está bien. Iván también tiene que entender que, que uno no, no está nomás para él. O sea, hay más grupos, está mi grupo, mi música. Y por supuesto, si quiero hacer un dueto con, con quien sea, ya sea con el, con José o con, también tengo un dueto con el grupo Guardianes del Amor. Y ya me hablaron y me van a mandar el temita. Entonces, ¿quieren ellos hacer un tema mío en dueto? Y no, no, pues no porque Iván esté allí. Ay, no, es que sacan primero mi música. No, o sea, el disco de Iván está caminando como debe ser, nada más. Que hay veces que se le sube la, lo chiqueado al vato y quiere que se le atienda nomás a él. Y eso tampoco, eso no está bien. Pues ahí compartan la transmisión, a la gente que va entrando, dice, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué pasó con Plancarte? Dice, ¿cuándo va a salir el dueto con Soberano? Bueno, ese dueto, también ellos fueron para Guatemala y no lo terminamos. Pero, primeramente Dios, nos vamos a juntar el domingo con Don José Soberano para platicar de proyecto y del tema. Esperen, Don Oaxaca, no se desesperen. Ese dueto va a estar bien, dice Miguel Ruelas. Supongo que debe ser el del Grupo Soberano. Este, perdón, el de Iván Flores o José Torres, no sé quién. Si es el dueto con José Torres, hay que dejarlo de seguir. Si hace el dueto con José Torres, hay que dejarlo de seguir. Mira, yo te voy a decir algo, compa, déjame contestarle a ese compa. Ah, no, es una mujer, Lorena Javier. Mira, yo sé que mucha gente me va a dejar de seguir y está bien. Es muy respetable que lo hagan, son sus opiniones, es muy respetable. Pero también deben entender que esto no puede seguir así, que ya, o sea, ya hay que parar este chismerrío y todo este cochinero que nos trae pura mala vibra, pura mala suerte, puras cosas que no están bien. El universo premia las buenas voluntades y yo, aunque mucha gente me ha quedado mal, por supuesto que le he perdonado. Pero hay lineamientos también profesionales y reglamentarios que no puedo pasarme. Otros artistas pasaron por aquí, no voy a mencionar sus nombres porque luego se hace más mi totito. Pero ya saben qué artista, mujer y hombres estuvieron aquí conmigo. Se fueron, hicieron su vida en otra empresa. Yo los dejo ir, el universo premia a todos, bendice a todos, me ha bendecido a mí. Entonces no tengo nada que decir, ¿verdad? Simplemente decir que les vaya bien para que nos vaya bien a todos. Porque si yo empiezo a decir cosas negativas de otra persona, yo mismo acarreo negatividad a mi persona. Eso es la ley del universo, ¿verdad? Entonces yo lo que necesito es perdonar para que me perdone Dios o el universo, ¿verdad? Entonces ahí está, no veo con lentes negros. José ya no quiere porque solo buscas beneficio para ti. Pues es mutuo el beneficio. Tú que estás diciendo ese mensaje, déjame buscarte otra vez porque me llaman Warner López. José ya no quiere porque solo buscas beneficio para ti. Mira, compa Warner, métete a sus redes sociales de José ahorita y busca el video que subió ayer o antier. Hace dos días o un día donde está confirmando que quiere grabar datos conmigo. Entonces, métete a su página. Si eres muy seguidor ya deberías saber eso para que no lo estés diciendo a lo puro tonto nomás. A veces, por eso se hacen los chismes, porque no nos informamos qué está pasando con... No es show este de relajo, de desmadre que se armó. Entonces está bien, a mí me parece bien. Porque la neta, para traer buena vibra, ¿no? Para él y para mí, que nos la pasemos chido, que le vaya bien en su carrera. Le está yendo bien, obviamente de otra manera, no como a mí. Porque yo no soy de redes sociales, o sea, yo no monetizo redes sociales. Y si monetizo, no sé monetizar. Es poquito, o sea, él sí sabe. Él sí tiene muy cocinado ese show. Pero yo tengo cocinado el show de los bailes y mi música, o sea, tengo otro show ahí. Y mi negocio está en los bailes. Entonces, pues estábamos como que... Él está del lado de Apaxingán y yo estoy del lado de Morelia. O sea, no vivimos donde mismo. Entonces, tienes razón, tú canta con José Torres, tú lo haces de buena fe y de buena manera. Adelante Plancarte. Claro, yo quiero que digan eso. Quiero que lo piensen así, que sean positivos, que la gente sea creativa y que no haya envidias. Las cosas legales las tengo que arreglar, pero la persona que va a hablar con él, que hable con él y que arregle las cosas legales. Yo solamente me voy a dedicar a arreglar las canciones y a grabarlas y a grabar el video y obviamente a lanzarlo y hablar bien del tema. Simplemente pura humildad, puro respeto, pura fe, pura amistad y promover la humildad. Sigues adelante, viejo, que la gente que critica no opina por el brillo, opaque el brillo de tu música. Gracias. Salud desde Guatemala, Ariel Hernández. Dice Víctor Palacios, tú mismo haces chisme. No, señor. Cuando uno hace... Si yo hiciera chisme, yo les estuviera contando todos los problemas que tengo personalmente en mi familia o personalmente en mi empresa, eso sería hacer chisme. Yo no estoy haciendo chisme. Yo estoy haciendo un dueto. Fíjese lo que está diciendo. Cuando uno quiere hacer chisme es cuando uno expone sus cosas personales como problemas maritales con la esposa, con el esposo, con los compañeros del grupo o con alguien de la empresa. A mí no me gusta eso. Yo no necesito eso. Dice Tony Álvarez, estás muy necesitado. No, compa, la verdad no. Ahí sí te pasaste. Ese comentario está fuera de onda. ¿Necesitado de qué? ¿De dinero? ¿De salud? No, 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 no. La verdad no. O sea, por ahí no va. Aquí es calmar el agua, calmar el fuego. Ese es el punto. Cuida a Iván, no lo dejes solo. Sí, Iván está grabando. Apoyo total, Plancarte. Gracias. Irma López de Yuruapan. Gracias. Alma R. Romero Méndez. Gracias. Canta Caminos de Michoacán. Acapella. No, ahorita no. Voy a decir los del hotel que estoy loco. Este. Ok, tocayos, ahí nos vemos, dijo, ahí les dejo el gallo muerto. Acábenlo de pe...